Son los lugares donde nosotros, los músicos, elaboramos todo nuestro sonido, nuestro trabajo. Es un lugar muy relacionado con la ciudad, con la gran urbe. Todos estos potenciómetros dan los matices que son un poco la búsqueda de un músico. La búsqueda por lograr a través de esos matices la particularidad de su sonido propio. Este es un lugar que yo personalmente amo muchísimo, tanto como mi propio hogar quizá, porque es el laboratorio de mi música y creo que a todos los músicos de rock nos pasa lo mismo. Un estudio de grabación significa mucho y nos sentimos muy cómodos dentro de él. La cultura está llorando con un niño entre los brazos, en una jaula cuadrada, con barrotes de ignorancia. Sus ojos son dos pantallas televisando su drama, con cereales de basura que vienen de otra cultura. El día sale condicional, de noche vuelve a su lugar, se la ve sola entre sus libros tachados. Sus películas cortadas, sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados. ¡Ay, ay, 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 que la historia sigue, pero la vida muy poco dura! Deja cantar, deja decir, deja expresar, deja sentir, dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir, vivir, vivir. La cultura está durmiendo, no quiere que la despierten, porque sus hermosos sueños son refugio de su suerte. Pero el clamor de la gente ya la está despabilando y sus sueños se convierten en ideales necesarios. Sueña con aulas a toda luz llenas de niños y juventud y también sueña con votar un gobernante, con la vuelta de mi grande, con artistas anjulantes y el olvido del rencón. ¡Ay, ay, 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 que la historia sigue y cae en manos de la censura! Deja cantar, deja cantar, deja decir, deja expresar, deja sentir, dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir, dejen vivir, dejen vivir, dejen vivir, dejen vivir. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Jorge Cumbo! ¡Muchas gracias, Alejandro Lerner!